Rafa PMS YouTube Channel Lo mejor de la música a través del tiempo Los mejores DJs Mezclando lo mejor del Italo Disco Mezclando lo mejor del High Energy Mezclando lo mejor del Tecno Mezclando lo mejor del New Beat Rafa PMS YouTube Channel Recuérdalo Disco 90 Vol. 2 I like to move it, move it Wicked and wild, wicked and wild James Brown is dead 1, 2, Polizei I wanna be your number one Scratch Scratch ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, Tufí! 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 Por fin, por fin ¡Ecuadrón! ¡Escúchame! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maegos! ¡Ecuadrón! ¡Escúchame! ¡Ecuadrón! 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 ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Ecuadrón! ¡Escúchame! 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 ¡Ecuador! ¡Ahora sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Me, so why it's in love 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 All aboard 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 1, 2, Polizei, 3, 4, Predadir, 5, 6, 6, 8, 9, 10, 11, 12, Polizei, 3, 4, Predadir, 5, 6, 8, 10, 11, 12, Polizei.